Bueno, vamos de vuelta al hotel porque esto es las montañas de las tristezas, nada más tíos por todos sitios, rubios, con hojas azules y hay dos tías para 400 tíos. Le llaman Dolomiti las montañas de las tristezas. La gente está ya cenando a las 7 de la tarde y acostado a las 8 y media, por decir algo. Pero estamos escuchando la canción del Motorino. Del Motorino. Fíjate, fíjate la iglesia. Ahí están todos rezando. La tristeza, señores, la tristeza. No hay nada más que tíos, pero tíos desperdigados, como zombies. ¿Tú qué opinas? ¡Motorino! ¡Motorino! Patá, patá. La radio, la radio pésima. Música mala de los 80, principios, o sea, finales de los 80, principios de los 90. Hemos entrado en un local y nos han puesto la canción del informe. Y no entenderé que todo el mío, Alcoplay. ¡Horroroso! Una cosa malísima. Aquí la gente, lo único que hay, enamorado, enamorado, cojo ellos de las manos y ya acostándose prontito, comiendo pronto para levantarse a las 6 de la mañana aquí. No puede ser, hay que ir a Austria, ¿eh? Hay que ir a Austria ya. Totalmente, totalmente. Año que viene. Pero tenemos que buscar en MP3 el Motorino, ¿eh? El Motorino. ¡Motorino, motorino! ¡Motorino, motorino, motorino! La llegada. Fíjate, la música. La música y la gente dormía. Música triste. Música y todo apagado. Todo apagado, todo apagado. Con esta música. Aquí la gente dura en 500 años, tío. Aquí dura, dura más. Dura más que un martillo metido en manteca. Mira, mira qué triste, mira qué triste. Mira, mira. Mira, mira. La luz al infinito. Anda que está guiado.